Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia de tu programa. Receptivo 2024 nuevamente, Marcelo. Así es, ¿eh? Bueno, si no me equivoco, es la primera charla que tenemos este nuevo año, ¿no? El 2024. Así que, muchas gracias, directora. ¿Me escucha bien usted? Sí, Marcelo. Bueno, perfecto. Te escucho bien y, bueno, gracias a vos por brindarnos este espacio, como siempre, tan amablemente. Bueno, el BOPO 82, que comenzó este 2024, ¿con cuántos alumnos, directora? Mira, Marcelo, no sabría decirte con exactitud, ¿sí? Porque todavía no hicimos el Lua, pero me atrevería a decirte que estamos llegando a los 800 alumnos, gracias a Dios y a toda la comunidad de Candelaria, que nos elige día a día, estamos llegando a los 800 alumnos, Marcelo. Bueno, ¿cómo se encontró las instalaciones al comienzo de este ciclo lectivo? ¿No hubo inconvenientes en ese sentido, desde el punto de vista del delicio? ¿Qué planes se tiene en el BOPO 82 en materia de ampliación de espacios? Gracias a Dios, podemos decir que el colegio estaba en buenas condiciones, no hemos sufrido ningún hecho de vandalismo, ni deterioro, ni demás, durante el receso, ¿no es cierto?, de verano. Pero bien, sabemos que hay que siempre tratar de mantener las instalaciones de la mejor manera posible, que lo hemos hecho. Nosotros, como es de público conocimiento, ya hemos hecho el pedido a las autoridades de la ampliación del colegio, ya que el quinto año siempre debe de dar clases, ¿no es cierto?, en el Zoom, ¿sí?, que es un espacio cedido por el municipio. Nosotros tenemos un compromiso, ¿no es cierto?, de las autoridades, una aprobación y demás de obra, solamente que, como también decimos, de público conocimiento, todo lo que es obra pública y demás, por el momento está, digamos, que en una pausa, ¿no es cierto?, y bueno, en los días venideros seguramente tendremos una respuesta de las autoridades. Es más, esta semana, inclusive, me he comunicado con el Ministro de Educación, el licenciado Ramiro Aranda, donde se ha comprometido, ¿no es cierto?, a brindarnos una solución lo más pronto posible. Bueno, directora, en la previa charlábamos justamente sobre novedades en el BOPO 82. ¿Cuáles son esas novedades? Por ahí lo que quiero destacar, Marcelo, es que durante el ciclo electivo 2024, contamos con un nuevo turno, por así decirlo, que es el turno intermedio. Marcelo, voy a aprovechar este espacio para explicar un momentito de qué se trata nuestro turno intermedio. Es con la modalidad EPSA, es decir, que ahí tenemos el turno mañana, que va de 7 a 12, el turno tarde, que va de 13 a 18, y el turno intermedio, los alumnos ingresan a las 16 horas, Marcelo, y es justamente para aquellos alumnos que tienen 17 años. ¿Por qué ahorita tiene esto, Marcelo? Porque, según la reglamentación vigente, aquellos alumnos que tengan 17 años, no pueden estar en el EPSA, y entonces contamos con sobredad. Y muchas veces el alumno que tiene 17 años, Marcelo, no se siente por ahí cómodo, a gusto, compartiendo el espacio con los niños, por ahí casi niños de 13 años. Entonces, acá quiero destacar la predisposición, como siempre, de las autoridades del Consejo General de Educación, cuando nosotros planteamos esta situación de que teníamos una población, ¿no es cierto?, con estas características, y le brindamos la posibilidad de un turno intermedio, con una modalidad EPSA y demás, la respuesta siempre es positiva, porque la idea es justamente tratar de brindar soluciones a las demandas que por ahí se van presentando, Marcelo. Y gracias a Dios ya hemos completado, ¿no es cierto?, las vacantes para este turno intermedio, Marcelo. Bueno, así que ya está vigente este turno, digamos, este año. Sí, 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 a partir del lunes, ¿no es cierto?, a partir del ciclo electivo de 2024, hemos comenzado con este nuevo sistema, con esta nueva modalidad, ¿no es cierto?, como bien te decía, para tratar de brindar soluciones a nuestra comunidad de Candelaria. Bueno, directora, también tengo entendido que estarían o ya presentaron nueva indumentaria, hablando de las chombas y demás. Sí, sí, Marcelo, ahora a las 9 horas, Dios mediante, nuestra promo 2024 estará realizando la presentación de sus buzos, de sus chombas, así que también hay por ahí un ánimo de festejo y de jolgobio, ¿no es cierto?, en el Bobo Trampeós. Bueno, eso va a ser ahí en el colegio, ¿no es cierto? Sí, 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 en el playón deportivo, nuestra promo 2024, que es la octava promoción, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el diurno, porque con lo que es el EPCA, ya sería nuestra décima primera promoción, Marcelo. Así que, bueno, el día 14 de marzo hemos cumplido 12 añitos de vida en la comunidad. Ajá. Bueno, así que de parabienes entonces, eso le da un impulso al Bobo 82 para seguir adelante, ¿no? Exactamente, Marcelo. Bueno, justamente el día viernes tuvimos una reunión de padres con los papás, ¿no es cierto?, de quinto año, que son aquellos papás que por ahí, sus hijos son los que están dando clases en el Zoom, ¿no es cierto?, y justamente aprovechamos ese espacio para dialogar, para reflexionar, y veíamos que nos juntó a los papás, ¿no es cierto?, como en nuestro colegio, gracias a Dios ha crecido a pasos agigantados, Marcelo. Bueno, directora, no le queremos sacar mucho tiempo, sé que se está preparando para muchas actividades, así que gracias, directora, renovamos el compromiso con el Bobo 82, como lo hacemos con todos los colegios de Candelaria, así que a las órdenes para cualquier actividad. Bueno, gracias, Marcelo, y gracias también a toda la audiencia de tu programa. Hasta luego, salud.